¡Hola, hola mis queridos plastilineros! ¿Cómo estamos? Bueno, pues amigos, aquí estamos de nueva cuenta en otro tutorial de Plasivalina. Yo soy Eva Varona, la varonita, y amigos, pues estoy aquí porque quiero mostrarles, de entrada, pues estos de allá atrás, que son los Totoro pintados, bueno, les encantó, más como yo, yo creo, y sobre todo los fans de Totoro, les encantó muchísimo esa técnica, pues a mí me fascinó, amigos, me fascinó tanto que me surgieron un montón de ideas para hacerlo, y bueno, lo primero que dije, tengo que hacer este estilo, pero con... ¡Miren nada más, amigos, los que les voy a enseñar en esta ocasión! Este es otro estilo, bueno, este es otro modelito, muy parecido, y el mismo estilo de técnica de... como yo le llamo pintado, pero como en 2D, ¿no? No es prácticamente 3D, amigos. ¡Chéquense! Esta es un estanque de peces Koi. Pues este, yo lo tomé de un papel tapiz que tengo en mi computadora, que les quiero enseñar, pero chéquense, miren, no está muy grande, es un cuadrado, y miren, yo lo que hice fue hacerlo primero en plastilina, obviamente todo, ¿verdad? Y después el puro fondo, como lo ven aquí, fue el que barnicé. Los peces no los barnicé, ya nada más para darle como ese efecto como mojadito, como de... como de agüita, ¿no? Y miren qué chulada, a mí me encantan los peces, sobre todo también los carpas Koi, que son estas carpas tipo japonesitas, ¿no? Les muestro, es un papel tapiz como muy interactivo, que es de carpas, que es de peces, y prácticamente me basé en ese tipo de fondo para este, es igualito, bueno, más o menos así, porque va el tronco de este lado, pero bueno, es igual a este. En esta ocasión, mis queridos amigos, yo aquí tengo la opción de cambiar de tipos de estanques. Vamos a hacer el mismo, pero con otro estilo, que es este, este que me gusta muchísimo, que es que trae, que trae las famosas florecitas de Sakura. Miren nada más, amigos, pues este es el que nos vamos a aventar en esta ocasión para este tutorial, este estilo de tapiz con peces Koi. Pues espero que les guste, amigos, y comenzamos. Ok, amigos, pues vamos a comenzar. Los colores que vamos a utilizar tienen que ver, la verdad es que es de, de, este es un diseño con muchísimos tonos, como ustedes lo pueden checar. Las carpas, bueno, pues varían. Estas son las, algunas que encontré que también trae en el modelo que les enseñé del papel tapiz, pero ustedes pueden encontrar fotos, imágenes de las carpas de su elección, en colores y formas. Vean, así es como se ve de ladito. Y así es como se ve en contrapicada, para que ustedes lo vean. ¿Sale? Así que bueno, pues vamos a utilizar prácticamente estos tonos que son más al estilo carpa, entre el blanco, el naranja, el rojo, el negro, el amarillo, el café del fondo, así es muy básico. Los verdes, los tonos en verde, de gris también. Y en esta ocasión rosa y café porque vamos a hacer las flores, las flores de estilo sakura, ¿sale? También amigos, vamos a utilizar una rama. Así es, váyanse del jardín, vayan a dar un paseo al bosque y carguen con una ramita. Yo aconsejo que sea una ramita seca. Miren, esta es de 19 centímetros aproximadamente y la grande, pues debe tener unos 20, unos casi 30 centímetros. Sobre esta misma escala, por así decirlo, pero es mucho, mucho más grande. Así que, pues a trabajar. Vamos a hacer primero el fondo y vamos a utilizar plastilina negra y café. Ok amigos, pues ya quedó el fondo, que ya pudimos ver que mezclamos los dos tonos, el negro y el café. Y pues sí, no tiene que quedar muy liso. Entonces no importa que esté corrugadito, pues es más, esta es la textura que buscamos para hacer este fondo, amigos. Y ahora la segunda capa van a ser las piedras. Un poco del fondo ya saben que tiene que ir aquí, ahora las piedras. Contacto con esa transparencia que tiene con el agua, en realidad no son tan obscuras. Entonces vamos a usar este mismo café que hicimos con el fondo y mezclarlo con azul. Que este es un azul como celeste, muy bajito, muy bajito. También puede ser gris si no tuviera. Y entonces lo que vamos a hacer es colocar algunas piedras en grandes y otras en pequeño. Vamos a ver. Pero con este entintado. Vamos a hacer primero una mezcolanza. Vamos a hacer un marmoleo. Recuerden amigos que las piedras no tienen que ser muy gruesas. Miren, vean, no son muy gruesas. La verdad es que procuren no hacerlas tan gordas. La verdad vamos a ir apretando para no cargar tanto peso porque si va a ir sobre la pared, por ejemplo, entonces se nos vaya a caer. Entonces sí, sí debe ir el bordito, pero no tanto. Entonces pueden utilizar, digamos, como los nudillos, ¿no? Y lo que vamos a hacer en las piedras, como para marcar esos ángulos que ya ven que tienen las piedras. Entonces, no mucho porque si no se va a hacer puro sollo. Yo utilizo también otros elementos que me permitan dar textura. En esta ocasión tengo aquí una tela que se llama yute. No sé cómo ustedes lo conocen o algo así como... O también se usa como para costalitos. Vamos a marcar tela con estilo yute. Te llamo y le hacemos así como unos cuadritos. Y lo que vamos a usar es esto. Y miren, ya se puede ver una especie como de enrejadito, como de empedrado, ¿no? La tercera capa ya son los peces, amigos. Las perlas de este mismo tamaño que son algo así como entre 5 y 6 centímetros cada una. Pueden ser hasta más chicas, pueden ser un poquito más grandes o puede ser una carpa más grandota. Ustedes sabrán qué tamaño quieren, ¿no? Pero yo como quiero muchas variedades de carpas, les voy a poner la foto ahí de las carpas que vienen en el estanque para que tú puedas escoger el tipo de carpa que te gusta, ¿no? Hacemos primero una bolita y después hacemos una especie de gotita. Vean, una gota alargada. Pero esta la voy a poner aquí y le voy a dar, digamos, un efecto de que va torciendo, ¿no? Un apretoncito para que se quede así flaquito en la parte de atrás porque va a ser la parte de la aleta. Vamos a agregar más, pero ahorita vamos a dejarlo así. Y en la parte de acá arribita como de lomito, entonces lo que vamos a hacer nada más es hacer unos pellizquitos en la parte de arriba, así, vean, que nos va a permitir armar como la cresta de la parte de arriba. Voy a ponerla aquí, le voy a dar una torsión y la voy a presionar hacia abajo. De tal forma que si ustedes la levantan así, pues no se va a caer. Ok. Vamos a agarrar dos bolitas en blanco. Vamos a hacer también dos gotitas. Dos gotitas y estas gotitas las vamos a aplanar con nuestros deditos de tal forma que va a quedar así. Una especie de triangulito que va a ser una aletita. Ok, amigos. Entonces lo que vamos a hacer es agarrar estos dos triangulitos y los vamos a colocar en la parte de enfrente como vemos aquí. Yo además los estoy metiendo así suavecito. podamos asegurar más así. Vean este. Vamos a hacer una plaquita y esta plaquita lo que vamos a hacer es doblarla así. ¿Ven? Hacerle como un doblez hacia arribita para que sea así como una especie de mariposita. Y esta es la que vamos a colocarle aquí a un lado al pez y vamos a asegurar con nuestra puntita. Un pedacito de color naranja. Vean. Vamos a ponerla así en la frente y la vamos a ir jalando. De tal forma que vamos a simular una especie de manchones, ¿no? Entonces vamos a usar también. Vamos a ir así. Vamos a ir poniéndole en todo el cuerpo donde ustedes consideren. Vamos a agregarle al lado de las aletitas. Lleva también un efecto de naranja. Cimiento de la aletita. Se la pegamos así. Ese color naranja. ¿Ya ven? Después lo que vamos a hacer es colocar los dos ojitos con una bolita negra sobre un ojito. Y en este punto ya prácticamente está lista. Si ustedes quieren dejarla así de lisita, pues puede ser. Pero la verdad es que la texturización y las marcas le dan mucho más realismo. Vamos a marcar primero las aletas. Si deben de hacer una presión algo fuerte como para incluso extenderlas más, ¿no? Voy rayando la colita. Lo mejor es la texturización. Voy a hacerles un acercamiento con estos para que vean cómo se ve con el texturizado. La verdad es que les da mucho realismo y además me encanta cómo se ve la verdad. Si no tienen de este sticker, lo que pueden hacer es utilizar su navaja. Es muy sencillo. Vamos a ir abarcando. Yo les aconsejo, ahorita estoy haciendo un solo pez, pero yo aconsejo primero poner ya todos los peces y después de todo eso ya armar textura. De atrás, desde la cola hasta la parte de enfrente. Vamos a iniciar. Voy a hacer, por ejemplo, esta zona. A ver si se ve ahí. Miren, con esta. Esto lo que va a hacer nada más es como una especie de raspadito. ¿Ya ven? Solo marca muy suavecito. Aquí sí se requiere de mucha paciencia, mis amigos. Además, muy terapéutico esto. Ya saben que las texturizaciones siempre son como muy terapéuticas. Va a ir levantando lo que sería y simulando lo que serían las escamas de las carpas. Bueno, amigos, ya tengo aquí algunos, pero les quiero mostrar este estilo de carpita que se me ocurrió ahorita y que a lo mejor podría quedar bien padre. Miren cómo se ve, como si... Ya ven que salen a la superficie. Amarillo. Vamos a hacer la amarilla. La gotita, como si fuéramos a hacer la carpa completa. No vamos a ocupar nada más, obviamente, una parte de la carpa. Esta está como saliendo ladeadita de la superficie. Vamos a hacer una que esté colocada, digamos, aquí entre las piedras. Y efectivamente lo que vamos a hacer es que a este completo lo vamos a rebanar. Vamos a hacer un corte ladeadito, muy pegadito a la cabeza. Así, vean, piedra, ¿no? Ahí es donde va a salir a tomar el aire. Una bolita de color amarillo aquí en la puntita, ¿ven? Aquí. Yo utilicé esta, pero si no, pues cualquier puntita o un palillito, nada más perforar. Aquí así, en medio y lo vamos ampliando de tal forma que parezca que es el boquerón o la boquita del pez, ¿no? Ahí está ya. Y luego, pues es muy sencillo, vamos a hacer las aletas laterales. Voy a marcar unas manchas de color negro. Utilicé dos puntitos negros. Y listo. Ya tenemos dos carpas que están saliendo a respirar, digamos, como a la superficie. Y se ven también muy bonitas. Bueno, pues hay una idea de perspectivas. Ya si lo vemos así, pues en contrapicada, pues ya se ve perfectamente, ¿no? Que están como saliendo a la superficie. Ok, amigos, casi estamos a punto de terminar, pero vamos a hacer ahora el procedimiento para lo que es la rama que va encima de los peces con sus flores de sakura. Y por supuesto, hay que hacer los pétalos de las flores de sakura que ustedes conocen bien. Son en tono rosa. Esto se hace muy sencillo, queridos amigos. Necesitamos, digamos, dos o tres tonos de rosa para que ustedes puedan hacer esto. Leo, ya nada más hacen así, una hojuelita, más o menos de este tamaño y ya tenemos un petalito. Faltan dos cosas. Obviamente el tronco que va por encima con las flores de sakura, pero va un detallito de algunas plantitas acuáticas, que son como estas hojitas. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar dos tipos de verde y vamos a hacer misma operación como los pétalos de sakura. Tampoco es saturar porque recuerden que ya tenemos varios elementos, pero bueno, yo aquí hice algunos. Vamos a empezar a colocar. Yo quisiera localizar algunos por aquí, por ejemplo. Pequeñas hojitas que luego también los veo en los acuarios que también van muy pegadas con estas hojitas. Y son unas bolitas verdes, o sea, son unas hojitas súper chiquititas. Entonces lo que vamos a hacer, estos puntitos colocan algún grupo de puntitos cerca de las hojas delgaditas, no las hagan gruesas. Nada más va prácticamente pegado ahí. Que serían las venitas de las plantas. Nada más vamos a marcar aquí, ya saben, de las hojitas. Muy suavemente, nada más es como para darle más realismo. De este lado incluso no estoy poniendo tanto porque yo estoy visualizando que mi tronco va a partir de aquí. Entonces como va a cubrir, pues no tendría como mucho caso. Pero bueno, así es como está quedando amigos. Ya casi estamos culminando. Vámonos con el último paso que es el tronco de árbol de sakura. Lo que yo quiero es que de aquí salga el tronco de sakura. Entonces yo ya más o menos visualicé que quiero que quede así. Ok amigos, y vamos a hacer ahora lo siguiente. Primero vamos a, ya que tenemos nuestro tronco cortadito, vamos a poner las flores ya dentro del tronco. Y aquí tengo ya algunas flores listas, les voy a enseñar cómo hacerlas. Entonces van a utilizar un palillito, un palito, hojita. Ahí voy colocando una. Y después al frente coloco otra. Así. A los laterales colocamos otra hojita. En el otro lateral. Ya ven. Ahora lo que vamos a hacer es darle la forma que quieren. Digo, esta quiero que sea abierta. Entonces ya, así abiertita, ¿no? Lo que vamos a hacer aquí es nada más darle, darle soporte a estas hojas. Y sube. Y ya queda así. Lo que vamos a hacer es pegarlas. Pegarlas con resistol blanco. Miren, porque sí puede que, este, tener el riesgo de que se nos caiga. Entonces sí aplicamos, digamos, una cantidad ahí generosita. Entonces vamos colocando. Bien, amigos. Pues estamos casi a punto de terminar. Miren, yo ya aquí tengo ya mi varita. Procuren que dejar secar las flores. Yo ahorita lo estoy apresurando para ya terminar el tutorial. Pero, bueno, pues visualmente mi rama va a ir aquí. Mejor aquí. Ok, perfecto. Pues ya hundimos aquí. De este lado estoy recargándola también. Bien, sí es importante que esta zona vaya bastante bien fuerte, amigos. O sea, pónganle plastilina suficiente. Utilizar, este, vamos a hacerle, pues, unas texturas para que se parezcan, pues, obviamente a las texturas del tronco. Muy suavecito nada más. Nada más como para, este, general, generar textura, ¿no? Pero recuerden que podemos hacerle el barnizado para que tenga este efecto de agüita, ¿no? Ya saben, por ahí está el tutorial de barnices y porcelanizadores para que ustedes vayan checando. Y bueno, mis queridos amigos, así es como quedan nuestros dioramas de los peces Koi. ¿Qué tal? ¿Les gustó? La verdad que es un proyecto bastante laborioso. Me encanta, me encanta este tipo de técnica. Y seguramente la vamos a seguir empleando, mis amigos. Por ahí ya estoy trabajando algún proyecto con foamy moldeable que yo sé que les encanta también. Pero bueno, en tanto, así es como queda nuestro proyecto de peces Koi, amigos. Muchas gracias por sus likes, por sus comentarios. Si les gusta, por favor, apoyenme con su donativo, con su like. Y, pues, compartirlos para que mi comunidad se haga mucho más grande. Gracias, agradeceré muchísimo tus comentarios y, pues, ideas y sugerencias. Eso ha sido todo. Gracias, nos vemos en el próximo tutorial. Bye.